Bien, en el vídeo anterior nos quedamos en esta pieza que tenéis aquí y ahora vamos a crear otro croquis para continuar con el diseño de esta pieza número 7. Bien, como podéis ver aquí, he ido colocando cosas sin renombrar. Vamos a perder un pelín de tiempo en renombrar. Esto sería el contorno que hicimos inicialmente. Voy a llamarlo contorno base. Vale, para tener una referencia. Este es el contorno que hemos instruido en el último vídeo, que lo podemos llamar contorno cilindros. Vamos a llamarlo así, contorno cilindros. Contorno cilindros. Vale. Esto sería extrusión de 3 milímetros. Y esto sería una extrusión de 20. O con cilindros, vamos a llamarlo. Con cilindros. Vale. Bien, una vez llegamos a este punto, el siguiente croquis lo vamos a crear en esta cara, por lo tanto, seleccionamos esa cara, vamos a tareas y crear coquis. Vamos a ampliar un poco la zona donde vamos a trabajar, que es esta de aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es, primero, ver la vista modelo de alambres, y ahora lo que hacemos es coger y crear un círculo. Ese círculo va a tener un radio de 16 milímetros. Un diámetro, perdón, de 16 milímetros. Le damos a OK. Ya está fijado. Y ahora vamos a crear una barra. Vamos a crear una línea. Pues, por ejemplo, pues que sea entre este punto y este punto. Vamos a subirla para que coincida con el eje. Bueno, podemos hacer que coincida perfectamente con esta restricción. Esto no sé si ya está restringido porque es horizontal, supongo que sí. Vale, ya estaba restringido. Bien, ya tenemos esa parte. Esto lo podemos dimensionar para que sea un poco más pequeño. No hace falta que atraviese tanto el cilindro grande. Por lo tanto, vamos a darle una restricción de longitud. Vamos a poner 75. Vamos a moverla un poco hacia la derecha. Yo creo que ahí estaría bien. Hasta incluso se le podría poner menos. Vamos a cambiar este por 72. Ahí lo movemos. Con tal de que atraviese un pelín el cilindro grande es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer, por decirlo así, una... otra línea y que va a discurrir por la parte negra del esquema. Lo tenéis aquí. Más o menos esto sería adecuado. Y ahora la movemos hasta que coincida con la línea que hay inferior negra. Bien. Aquí parece que está un pelín elevada. Ahí sería justo. Bien. Ahora lo que hay que hacer es hacer una serie de cortes. Utilizamos esta herramienta. Quitamos este pequeño segmento. Quitamos este pequeño segmento. A ver. Quitamos este pequeño segmento. Y quitamos este pequeño segmento. Y nos quedaría una forma similar a esta. En la figura original no sé si esto estaba desplazado. pero así también quedaría bien. Bien. Y lo que hacemos es cerrar. Y ahora hay que darle una extrusión. Y vamos a coger el calibre y vamos a medir exactamente de qué tamaño es esa altura o extrusión que hay que darle. Con el calibre unos 7 milímetros. Vale. Pues entonces nos vamos a extruir y cogemos 7 milímetros. Y le damos OK. ¡Ah! Ya estamos. Vale. Nos ha pasado en todos los croquis. Parece ser. Vale. El fallo ha sido mío porque esto evidentemente no está cerrado. Tenemos que poner ahí un cierre. Vale. Pues entonces nos vamos al contorno. Nos subimos para acá y aquí evidentemente hay un fallo que es que este punto y este punto no están unidos. Pues vale. Pues los unimos. Vamos a ampliar hasta que aparezca el punto para que coincida. Ahí aparece el punto. Ahí aparece el punto. Vale. Vamos a ver si ahora sí que están unidos. Cerramos. Le damos una extrusión de 7 milímetros. Ahora parece que ser que sí. Y OK. Bien. Volvemos otra vez al modelo y vamos a verlo cómo es. Y este sería el resultado de nuestra pieza. Bien. Como esto ha sido relativamente corto el diseño de este croquis vamos a continuar un poco más refinando la pieza y ahora lo que vamos a hacer es un croquis con los agujeros que necesitamos para que atraviesen los diferentes cilindros. Bien. ¿A esto cómo podemos llamarlo? Por esto podemos llamarlo contorno cilindro pequeño y aquí con cilindro pequeño. Vale. Ya está. Vamos a guardar para no perder el trabajo eso conviene ir haciéndolo pieza 7 vamos a poner estado 3 Vale. Vamos a realizar el croquis de los agujeros. El croquis de los agujeros vamos a seleccionar la cara inferior esta de aquí y vamos a hacerlo el croquis en este bueno si lo hacemos aquí podemos tener no yo creo que no sí ahí estaría bien vamos a seleccionar esa cara le damos atributos y crear croquis lo tenemos aquí vamos a modo alambres y vamos a crear los diferentes agujeros los agujeros vamos a hacer una medida los agujeros van a tener que ser de unos 12 digamos 12 y medio 12 y medio de diámetro los grandes y 2 milímetros el pequeño bien pues vamos allá vamos a coger un círculo lo ponemos aquí vamos a darle una unas dimensiones esto sería hemos quedado en 12,5 milímetros de diámetro vamos a posicionarlo esto sería que esté situado ahí bueno ya estaba o sea que no le falta lo que sí que hace falta es indicarle la distancia hasta el eje que va a ser de 45 para que esté justo centrado vale ya lo tenemos definido ahora cogemos este el eje y hacemos una simetría tendremos el otro el otro círculo ahora lo que vamos a hacer es hacer el pequeñito entonces cogemos este ponemos aquí y hacemos uno que sea justo de 2 de 2 milímetros de radio o 4 de diámetro ponemos 4 de diámetro aquí perfectamente ahí lo tenemos y ahora nos queda por último el realizar aquí un un círculo exactamente del mismo tamaño que los otros de 12,5 y lo que vamos a hacer es vamos a mover esto vamos a mover esto para que se vean bien 4 milímetros son esto esto es la el posicionamiento de ese círculo vale y ahora lo que hacemos es que la distancia entre este punto y este punto sea exactamente de 90 milímetros de esa forma situamos perfectamente los tres círculos vale esto lo voy a poner aquí esto lo voy a bajar un poco esto lo voy a subir un poco y así están todas las dimensiones correctas estos serían los agujeros que hay que generar vale pues creo que está bien todo le damos a clocks y aquí lo que vamos a hacer es perdón he cometido un fallo ahora que veo la figura he cometido un fallo vamos a al modelo vamos al croquis porque este sí que es de 12,5 que es el superior pero estos de aquí no son de 12,5 sino que son de un diámetro de 8 rectificamos rectificar es de sabios dicen vamos ahí 8 le damos a ok y ahora sí que tenemos la pieza exactamente como queremos ahora sí cerramos y lo que vamos a hacer es en tareas un vaciado un vaciado del tipo a través de todos y ok vemos la pieza tal como sería como es y vemos que la pieza ya casi casi está construida nos faltaría un pequeño detalle que lo vamos a crear pues enseguida necesitamos aquí una especie de alojamiento de tuerca en una de las caras y necesitamos por el otro lado hacerle un agujero vamos a empezar por lo más simple bueno vamos a dejar esto aquí y lo haremos en el siguiente vídeo para que no se os haga demasiado pesado hasta la próxima vamos a empezar